Muy buenos días, Caltonac, la Poguía Ser de Anáhuac, les saluda en este hermoso día en el que vamos a iniciar nuestra doceava trecena, nuestra trecena C. Quetspaling, y vamos también a hacer la lectura de esta coordenada que le da el nombre a esta trecena, y bueno pues recordarles que ya estamos en el tonali número ciento cuarenta y cuatro, es nuestro programa doscientos treinta y seis, estamos muy contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes todo, todo lo que las imágenes nos van generando, y toda esta hermosa filosofía del semanáhuac, y bueno pues quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a Rolando, buenos días, ¿Cómo estás, Rolando? Eli, buenos días, gusto saludarte. Y a nuestro tranquilo que ya nos ha preparado todas las imágenes que vamos a analizar hoy, y pues Gerardo, te saludo, ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Eli, ¿Qué realidad? También, se ve bonito todo de color amarillo, como si el sol estuviera brillando, ¿No? Y bueno, pues te cedo la palabra, iniciemos esta ordenada. Excelente, pues gracias a todos los que nos acompañan día de hoy, todos los que nos están viendo también, sean bienvenidos, es un placer tenerlos de vuelta aquí con nosotros, su presencia es la que nos anima a hacer estas lecturas, y bueno, pues esperamos que lo disfruten igual que lo disfrutamos nosotros. Bien, vamos a dar inicio, como siempre, mostrando la imagen de trecena, que es una trecena que vamos a iniciar apenas, estamos hoy todavía en la colita de la trecena anterior, las últimas horas de la trecena CEO Somatli, bueno, pues al mediodía de hoy vamos a estar ya transitando plenamente iniciando la trecena C, Cuetspalin, uno lagartija, y bueno, pues aquí en la esquina inferior derecha vemos precisamente la coordenada C, Cuetspalin, uno lagartija que es la que da inicio, le da el sentido y el nombre a toda la trecena. De la misma manera que esta primer tonal y le da el nombre a toda la trecena, la gran escena que vemos arriba con los señores que rigen la trecena, que son el señor Isla Koliuki y su corregente, el señor Yayauki Tezcatlipoca, pues es el contexto general que va a colorear a la trecena completa, es decir, la trecena completa tiene una carga general y cada uno de los tonal tiene una carga particular que se van a mezclar entre sí, sabiendo siempre que la más importante de todas es justamente la que corresponde a la trecena, por eso siempre hacemos énfasis e iniciamos con la imagen de trecena y es importantísimo que conozcamos todo lo que ello implica. Bien, entonces dentro del contexto de la trecena estamos justamente ahí, iniciando apenas, y dentro de la misma trecena, pero en el tonalama del Borgia, ya vemos que ya hemos transitado dos filas completas y estamos por culminar justo con esta trecena, una vez que la transitemos completa, vamos a estar terminando la tercera vuelta por el tonal Poguali para dar inicio a la cuarta. Así que estamos exactamente, como pueden ver a la derecha de la pantalla, en la coordenada Secuetspaling, iniciando la lámina 7 del tonalama del Borgia, y las imágenes mánticas también que vamos a analizar el día de hoy. Secuetspaling. Secuetspaling es la lagartija, pero es una lagartija muy especial, muy interesante, porque es una lagartija que tiene la mitad del cuerpo de un color y la mitad del cuerpo de otro, verde y roja. La lagartija, como glifo del tonal Poguali, o sea, claro, además de contener todas las características del animalito, de la lagartija, del reptil, de su comportamiento, de sus costumbres, de sus cualidades, todo ello que está ahí en la lagartija, que es vivaz, es observadora, es esquiva, es este, tiene muchas cualidades como el animal. Como glifo del tonal Poguali alude a la sexualidad y probablemente esta, este color doble que tiene su cuerpo, pues aluda probablemente a ese dimorfismo de la naturaleza en el que existen machos y hembras de todas las especies, precisamente como esa diferenciación sexual que sabemos que es lo que permite la procreación del ser humano. Quetzpahling además está asociado precisamente a toda esa parte sexual, pero no está asociado a la parte, o más bien la asociación de la parte sexual es en la parte sensual, lúdica y placentera del sexo. Hay otros elementos que nos hablan de la parte de procrear, es decir, la parte en la que el sexo tiene su función de procreación, pero con Quetzpahling estamos hablando de la parte divertida, de la parte placentera, de la parte sensual de lo que sería la sexualidad. Así que Quetzpahling precisamente por todo esto está asociado y está regido, el glifo, por el señor Huehué Coyotl. El señor Huehué Coyotl, que es el que vemos aquí ya en la pantalla, es, su nombre indica que es el coyote viejo. Él es una advocación, es una expectación, nada más y nada menos que del mismísimo señor Tonacatecútli. Este, este señor del, que es miembro de la dualidad primigenia, la dualidad primordial, que evidentemente a él y a ella, a Tonacatecútli, Tonacacíhuat, están asociados todas las ideas y los conceptos que tienen que ver con el sostenimiento y la perpetuación de la existencia y de la vida. Así que Huehué Coyotl es una de esas deidades que se desprende de Tonacatecútli y nos presenta algunas cualidades específicas particularmente, ahorita que hablábamos de la sexualidad a través de Quetzpahling, bueno, pues Huehué Coyotl también encarna esa parte sexual, esa parte sexual, insisto, desde lo, 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 lo placentero del sexo, la parte divertida, la parte que, que, que nos hace gozar, porque Huehué Coyotl es el señor del gozo, de la fiesta, de la música, de la danza particularmente, ¿sí? Y también de la parte sexual, como, como ya he mencionado ahorita varias veces, ¿no? Entonces, y de hecho lo vemos él ahí, al, al coyote viejo, con su antifaz característico, esa franja amarilla que tiene alrededor del ojo, que le cubre toda la, 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 la parte de los ojos, como una especie de antifaz, este, pero lo vemos a él danzando, ¿sí? Una danza muy particular, donde de una mano tiene unas joyas, ¿sí? Un sartal de, de, de joyas muy grande, y en el otro parece estar sosteniendo por los cabellos a ese hombrecito que está totalmente de color rojo, que por cierto, tiene la misma posición que Huehué Coyotl, o sea, está danzando, o está, tiene la misma, exactamente la misma posición que tiene Huehué Coyotl, es como un espejo de, 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 de esta, de esta deidad, es la posición que, que marca en esta, en esa parte. Lo interesante es que Huehué Coyotl, tiene de manera bastante prominente y muy conspicua, el, el, el miembro, su miembro lo tiene, este, expuesto, se, se, se le nota ahí, de hecho, hasta, está, está de manera bastante prominente, ¿sí? No, no, no es, no es posible no, no, no verlo, y tiene la punta roja, ¿no? Entonces, y la misma cualidad tiene el hombrecito que está enfrente de él. Él está con la misma oposición, también está danzando, está totalmente desnudo, y también tiene su miembro expuesto. Para que veamos cómo la asociación sexual de Quetspaling, pues, no es gratuita, ¿sí? Es una cuestión que le viene precisamente con, con la, con todo el simbolismo que carga, eh, al estar asociado a Huehué Coyotl, que insisto, es el señor de la danza, el señor de la fiesta, este, y de la sexualidad, este, pues, divertida, lúdica, placentera, y también es el señor también de muchos de los placeres, eh, digamos, carnales y mundanos, de los que disfrutamos todos los seres humanos. Entonces, aquí lo vemos precisamente danzando, portando esos, ese par de elementos, al hombrecito en un lado, a las joyas en otro, y de su lengua, o de su boca, más bien, eh, vemos que surge un flujo que lo conecta con esa ave que tenemos en la parte de arriba, que por sus características, yo pienso que es una especie de gavilancito, un gavilán, una rapaz, de esas rapaces pequeñas, por su tipo de pico, por las garras que tiene, por el colorido que tiene, al parecer, lo podemos identificar como el tlocli, el gavilán. Lo interesante es que además del flujo rojo, que lo conecta con este, esta ave, que está ahí en la parte de arriba, también existe otro elemento interesantísimo, que parece penetrar la boca de Huehuacoyotl. Es una serpiente la que está entrando en Huehuacoyotl. Y digo que está entrando porque vemos que la cola está de fuera, no como si estuviera saliendo, porque lo lógico sería que si la serpiente saliera de su boca, estaría asomándose por la cabeza, ¿sí? Y sin embargo, vemos que la serpiente, pues, está entrando en la boca de Huehuacoyotl y tiene ahí la cola de fuera. Además, es una serpiente de coral, una serpiente coralillo, serpiente que también hemos visto asociado a muchas cuestiones cuando se alude a la parte de la sexualidad, ¿sí? Es muy interesante esta cuestión. Y en este contexto, pues, sí le podemos dar esa connotación totalmente, porque todo lo que en esta, en este glifo está concentrado, es precisamente ese tipo de temáticas. Al incluir Cotspalli, dos colores como el azul y rojo, nos plantea un principio de integración, de complementación de dos elementos. Así como Olin tiene rojo y azul, la lagartija también, de tal manera que esto no está puesto al azar, sino que son dos colores característicos de lo que está vivo, de la vida, el rojo que es en tona, claramente, y el azul, que suele representar ese color jade, turquesa, que suele representar el agua, que también es parte de la vida y que su conjunción es precisamente lo que genera que todo lo que está vivo pueda existir y tenga calor y tenga líquido. Sabemos muy bien que la lagartija es un ser también muy superviviente aquí en la zona en la que habito, en la zona de Puebla, son seres que abundan totalmente por todos lados, se les ve a cualquier hora, nada más basta que uno entre a un espacio para que de repente sientan las miradas enseguida de la lagartija, que siempre está pendiente de todo, son muy observadoras. Las lagartijas suelen hacer ese contacto con la siguiente dimensión, podríamos decirle, porque yo he tenido muchas oportunidades de ver cómo se hacen contactos y me perciben completamente, ¿no? A diferencia de otros seres vivos que son pequeños y que a lo mejor no tienen tanta conciencia de qué podrá ser esa mole que se está acercando, como que la lagartija tiene esa capacidad de observación, de ver hacia el ser humano y de detectar su presencia. Así que con toda esta sensación de Quetzpálin, muy muy peculiar esta trecena porque Quetzpálin le da esas características, pero también lo que llama la atención es ese vínculo de Quetzpálin con Tezcatlipoca porque finalmente el que le está auspiciando esta trecena que parte de Quetzpálin, donde Quetzpálin es el uno, donde Quetzpálin es la el punto de partida de toda la trecena, pues es es el señor Yayaoquitezcatlipoca. Y vemos también presente al padre o de Yayaoquitezcatlipoca representado a través de Cuego de Coyotl que implica este poderío, esta energía que poseemos los seres humanos, que nos nos hace vivir, que también implica el el la alegría y el disfrute de la vida, porque si no existiera ese disfrute de la vida, también no estaría completa la existencia, ¿no? También la existencia no solamente es para que esté ahí, sino también para disfrutar, disfrutar el estar vivo, el abrir los ojos, disfrutar los placeres, disfrutar el movimiento y disfrutar también, por supuesto, el acto sexual como parte, como como la la parte complementaria del mismo acto que es creativo, pero también está de alguna forma representada la parte creativa del acto sexual a través de ese sartal de joyas. Y más allá del acto sexual, todo ese poderío que tenemos y que a mí me invita a pensar también en que en que la creación que hacemos también es disfrute y si no lo disfrutamos, pues entonces hay que analizar por qué no lo estamos disfrutando si estamos aprovechando nuestra energía, nuestro potencial y nuestra esencia. Esencia porque justamente en esa precena vamos a tener una oportunidad grande de penetrar en esa esencia, de conocer esa esencia, bajo esta, bajo esta perspectiva interesante de Kutzpahlin, bajo esta perspectiva de crear. Otra cosa que llama mucho la atención es que en la coordenada de hoy se combinan prácticamente una totalidad de númenes masculinos, ¿no? O sea, así como tenemos a Isla Coliuki y a Tezcatipoca como regentes de Tresena, tenemos a Huehuacoyotl, tenemos a Xitekutli y tenemos a Tlalba. De tal manera que la coordenada de hoy es masculina, cosa que en nuestros tiempos ya prácticamente está prohibido y vete a hablar de la energía masculina porque este tal pareciera que somos este, sí, no, ya este, lo masculino te está como como un poco este cancelado como se diría hoy, ¿no? Pero pues tiene tiene su su poder y su y su necesidad si no estamos negando una mitad completa del todo, ¿no? Claro. Y así como también tenemos la opción de entender la parte masculina cuando estamos en una coordenada femenina, así también la parte femenina puede comprender mucha de la energía que tiene el ser masculino, que está identificada con cuestiones que otra vez vamos a hablar con cuidadito porque a lo mejor puede sonar este algo este complicado, pero también tiene una cierta sensación de agresividad, de competencia, también de de un manejo donde no está como prioridad, está prioridad lo racional, no tanto lo emocional, así que también es un es una cuestión de tomar en cuenta, también en el aspecto sexual, la identidad masculina es muy peculiar, ¿no? Distinta, por lo menos en los seres humanos, por lo menos en 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 lo que nosotros como varones podemos intercambiarnos, ¿no? Es un es una constante también, es un frenesí que que de repente puede ser constante y por eso siempre en el tonalama que se nos está invitando a que seamos cuidadosos y aprendamos a contener esa energía en determinados momentos porque a veces se puede desbocar y se puede salir de control o incluso puede generar y hasta algo pues que a lo mejor no está tan planeado como a veces puede ser la engendrar la vida cuando se es muy joven o cuando no hay condiciones, etcétera. En fin, también todas esas cuestiones vienen de la mano y justamente están representadas en esa serpiente de coral que está que está ahí este y que siempre acompaña esas imágenes mánticas donde está aparece la parte masculina tratando de contener ese esa desbordada energía. Pero qué pasa si nosotros tenemos ese control sobre esa potente energía y además de utilizarla para engendrarla, utilizamos para muchas cosas más. Entonces tenemos un plus los seres este que poseemos la energía pues podemos este utilizarla para hacer un sinfín de cuestiones que venimos a hacer en este plano y que precisamente las profundidades de una tercera escena como esta nos permiten encontrar y descubrir para para beneficio de los demás y para depuración de nuestro propio ser. También creo que la presencia ahí de 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 Tlókri en en la parte superior un ser cazador, ¿no? También para mí viene a completar esta escena que que yo identifico precisamente por por la presencia tanto del falo como del de los dos seres como de toda la del de los números que están presentes con esta energía masculina que también hay que dejar circular en nosotros para que se haga presente y nos permita este arranque maravilloso de tres escena que promete mucho como ya lo platicamos ayer y ojalá y tengan la oportunidad de ver el programa de tres escenas quienes aún no lo hayan visto para que puedan llegar con toda la preparación necesaria a encarar esta tres escena que en cada uno de sus personales nos va a traer un montón de elecciones desafíos y también sobre todo depuración una coordenada muy interesante que sin lugar a dudas pues es una advocación de yayao quites catipoca y ahorita que hablaban ustedes de de todo lo que representa cuetspaling ciertamente esas dos energías en su cuerpo que vemos a través de los colores ese movimiento que generan esas dos esos dos opuestos pero complementarios no la sexualidad que tanto miedo todavía causa hablar de la sexualidad yo me pregunto a veces por qué seguimos tan extraviados en ese tema y por qué los jóvenes pareciera que que la sexualidad está tan tan a la mano tan abierta tan expuesta y realmente la esencia de lo que es la sexualidad se desconoce no hemos hecho conciencia realmente de cuál es la la grandeza de esa fuerza sexual que poseemos porque todos somos seres sexuados y nos da miedo hablar claramente de lo que es la sexualidad yo veo que los que son de mi generación algunos están no sé por qué últimamente lo noto están saliendo del closet como dicen y me pregunto qué pasó en la juventud de esas personas no hubo con quién se expresaran y de repente no pues resulta que que habían hecho una familia y y pues se dieron cuenta que no era lo suyo y veo las generaciones de hoy y también los encuentro como extraviados en relación a la sexualidad entonces pienso que la sexualidad es una fuerza que me ayuda a ser creativo porque es una energía que me entusiasma cuando yo experimento esa es ese deseo de conocer al otro fuera de mi contexto es cuando me estoy sexualmente activando porque ya mis hormonas empiezan a trabajar y yo tengo esa esas ganas de conocer más allá de mi familia no de identificarme a lo mejor con otras personas que están fuera del clan cuando estoy enamorado que también se da a través de esta energía sexual pues me siento prolífero me siento así entusiasmado con todas las ganas de de crear de de hacer entonces esta energía creo que todavía la tenemos que que resignificar tenemos que darnos cuenta de verdaderamente que es y y nombrarla como es quitarnos ese miedo a atrevernos a ser esos seres sexuados que somos y y tomar el control sobre todo porque pareciera que la sexualidad la hemos dejado al control de los demás no cada uno es ahora sí que es quien debe regir su sexualidad y encaminarla y canalizar esa fuerza sin miedo con a con ganas de de hacer algo porque de qué manera podemos nosotros emular a la gran fuerza creadora veíamos en los mitos cuando dicen no pues que finalmente lo hizo a su imagen y semejanza no porque hay muchos mitos que hablan de eso que esa gran fuerza creadora dice bueno lo voy a hacer parecido a mí cómo podemos emular nosotros a esa gran fuerza creadora pues a través de nuestras sexualidades que uniéndonos con otro diferente otro complementario creamos a un tercero bueno pues entonces seamos responsables de esa gran fuerza que se nos ha que se nos ha sido dada y y encontré acá un relato interesante que se llama pareja ideal y dice así érase una mujer que vivía disfrazada a ver a ver ahí va otra vez érase una mujer que vivía disfrazada de mujer y un hombre que vivía disfrazado de hombre cuando se encontraron creyeron esa comedia y formaron pareja el hombre falso y la mujer falsa haciendo esfuerzos tremendos alcanzaron una modorra que llamaron felicidad el hombre y la mujer verdaderos nunca llegaron a conocerse me parece muy interesante porque creo que es lo que está sucediendo muy frecuentemente en este tiempo no entonces tenemos que que hacernos responsables de nuestra sexualidad tenemos que al momento de hacernos responsables defenderla y posicionarnos y yo digo como adulto ya lo puedes hacer ya puedes ya tienes si ya eres un adulto independiente autosuficiente a lo mejor por eso es que veo que muchos de mi generación se están atreviendo a hacerlo a decir yo soy esto yo me asumo así pero qué pasa con los jóvenes o qué qué pasa con los niños somos parte de un todo somos parte de una sola humanidad entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo porque a muchos niños los estamos confundiendo no les estamos dando la guía adecuada a muchos jóvenes también pareciera que hoy puede ser lo que se me ocurra creo que hay que hacer conciencia de esta energía y y de y de llevarla a un punto que sea saludable para todos porque vivimos en comunidad no no estamos aislados y yo creo que esta coordenada hoy invita a hacer esas reflexiones a mirarnos en ese espejo de discapacidad y poca y reconocernos y ayudar a otros también a reconocerse y nosotros también aceptarlos pero en armonía con amor yo siempre digo con amor porque el amor así como la sexualidad es una gran fuerza si unimos esas dos fuerzas ahí está el producto porque lo vemos cuando dos personas opuestas complementarias se unen con amor crean grandes cosas y no estoy hablando precisamente de crear un hijo de carne y hueso también podemos crear grandes obras maestras grandes proyectos grandes cambios entonces que esta fuerza se sume a la gran fuerza del amor y que ese tona que se ve en las imágenes esa experiencia que muestra huevo y coyote porque él es el coyote viejo los coyotes recordemos también aluden a a esa capacidad de ser abusados astutos astutos listos y y es el coyote viejo o sea que a través de vivir cada experiencia a través de observar la vida misma va ganando sabiduría bueno pues que los que ya somos adultos seamos realmente coyotes viejos que podamos guiar a los demás que podamos ser ejemplo con nuestra propia vida que esa energía que nos viene de ese gran centro de ese en todas las culturas se se habla de ese centro creativo dice la energía sexual no es la energía sexual es la energía máxima de creación bueno pues vamos a resignificarla pero con conciencia con sabiduría con amor sobre todo con amor no no simplemente caer en en esta pienso es como una bola que va girando en el desierto y te arrastra y te jala no 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 a ver momento y y documentarnos y leer yo de verdad que en la escuela sufro porque me muestran un un libro y me dicen a ver aquí está ahora la lo nuevo y y y ahora entiende que que los jóvenes tienen tienen muchas este yo antes decía bueno pues niños niñas jóvenes chicas hombre mujer ahora ya hasta ya no sabes ni cómo hablar en el aula no ya quien se pueda ofender o sentir aludido y dices a ver discúlpeme pero esto es nuevo para mí tengo que aprenderme tantos nuevos términos pues de qué se trata no vámonos con calma de nuevo tiempo sí no y comentamos que toda esa confusión en sí es totalmente real y totalmente actual vigente es inducida es artificial o sea no tiene nada que ver con la con la sexualidad ni con la ni con el verdadero este pienso yo con la verdadera experiencia política no claro totalmente ya ya toda esta cuestión realmente si se dan cuenta si todo todo acaba derivándose en discusiones políticas que no tienen que ver con la convivencia como eso que dice Lili o sea más del amor que puede existir entre nosotros no sino más bien confrontarnos de una mala manera decir no pues es que yo asumo una postura política en la que yo creo este el otro copina lo contrario ya nos estamos peleando y dividiéndonos en lugar de sumar precisamente esa energía que tenemos y que podríamos utilizarla para un chorro de cosas por supuesto y lo y lo y lo y lo terrible ahí es que la la gente sigue esa esa pauta hasta se la creen y creen que de verdad ya hay como 50 géneros diferentes no es cierto o sea eso es totalmente creado es artificial es es una cosa que a la que nos están llevando precisamente para que si antes de por sí la división ha existido siempre este como dices tú la política que está siempre ahí para dividirnos y no hablo de la política exclusivamente de los partidos o de la o de las elecciones no sino hablo de la política como como concepto general este de siempre tomar una un partido no o estás con con los rojos o estás con los azules o eres blanco o eres negro a hombre o mujer y ahora no solamente pusieron a pelear al hombre y a la mujer los los para que los percibas como enemigos con toda esta hiper pues han han este llevado a otro nivel a cuestión del feminismo y la cuestión del machismo como dos polos ya ya no siquiera opuestos sino totalmente antagónicos ya somos enemigos hombres y mujeres ya somos enemigos y no sólo eso sino que ahora además no solamente hay hombres y mujeres sino que ahora hay el lgbtti y y x y y z y el trans no sé qué y el trans no sé cuánto y no se trata y claro te lo disfrazan de inclusión y te lo disfrazan de que es que todo tipo tiene derecho y todo claro por supuesto que sí pero eso no es la forma de conducirlo porque en lugar de 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 unir estamos todavía atomizando muchísimo más a la sociedad y eso sí está súper súper grave es un es una temática terrible y que ahorita que el hilo lo tocó me hizo clic porque precisamente este la sexualidad si bien es un tema complejo y es un tema que se debe tratar con 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 el debido respeto y el debido este el debido la debida seriedad este también es un es un elemento de de gozo de la vida y nos lo han convertido ahora en un en un tema este hasta escabroso y casi casi intocable no pareciera que es que como sociedad estamos yendo en el sentido contrario y nos estamos volviendo otra vez hiper puritanos al grado de que ya no puedes mejor ni decir es más yo no puedes hablar ni siquiera de que una persona sea esto o aquello por temor justamente a que lo vas a ofender no y porque se ofende porque le enseñaron que se tiene que ofender porque le tienen que decir su color su tono su todo igualito como uno piensa porque si de otra manera se va a enojar no no se va a sentir ofendido es que no no es que no me dijiste como a mí me gusta que me digas no es muy muy interesante este como fenómeno pero es nos damos cuenta que tiene una una carga no sólo política sino perniciosa no para todo el género humano en ese momento y es que debemos buscar el equilibrio porque pareciera que si eres hombre tienes eres o macho y si eres mujer eres feminista o sea no a ver cuando yo les digo a ver les dije un día las chicas a ver díganme un ejemplo de una una feminista y bueno lo que ellas escuchan porque son todavía muy jóvenes Frida Kahlo ah le digo Frida Kahlo entonces en la concepción de ustedes Frida Kahlo es feminista y yo como mujer voy a cancelar lo feminino tengo que ser ruda tengo que ser fuerte tengo que así yo no así muy ajá bueno no dije macha dije y y bueno y si ella era así o ustedes la asumen así porque estaba locamente perdida enamorada de Diego Rivera entonces no tendría que pues no yo no necesito amar a nadie ni yo me puedo yo sola no y luego te dijo bueno Simón de Buá le digo ah bueno y ya leíste su biografía porque ella tuvo dos grandes amores y no fueron mujeres fueron hombres eran sus opuestos complementarios claro entonces aquí no se trata de aquí se trata de encontrar el equilibrio entre esa parte esa esencia ese principio masculino y ese principio femenino que yo tengo y dice una niña no es que yo no me quiero poner vestidos a mí eso del femenino le dije bueno pero lo femenino es la escucha atenta lo femenino es la contención es el apapacho porque te viene de lo que por tu cuerpo por como está diseñado tu cuerpo eres capaz de dar que eres capaz de albergar la vida y que se cultiva en ti entonces son no no solamente es o sea ubícate que qué es lo femenino en otra ocasión un joven hacen una obra y él hace el papel de porque él yo lo veo él tiene tendencias se le gusta lo femenino pero un femenino que trae como equivocado y entonces interpreta a una maestra que es totalmente ruda que es muy agresiva verbalmente y físicamente y lo pone de manifiesto a la hora de su actuación entonces cuando termina la actuación yo le digo oiga joven usted discúlpeme pero no está representando a lo femenino quien le dijo que lo femenino solamente es eso que usted puso ahí de manifiesto claro una mujer puede hablar firme y puede ser muy concisa y muy precisa en lo que dice sin tener que ser tan violenta y tan agresiva con sus palabras o con sus acciones o sea lo femenino es ternura también es amor femenino es amor y lo masculino es esa fuerza ese es ese valor que tiene yo digo vámonos a la época de las cavernas y la mujer porque se quedó dentro de la caverna cuidar el fuego porque los hijos eran todavía no estaban listos y tenía que protegerlos pero al quedarse ahí que descubrió descubrió la agricultura y estuvo más tiempo de observar los astros no y el y el varón que hizo como él no tenía que estar precisamente ahí cuidando a las crías pues se fue a cazar al mamut y al irse a cazar al mamut aprendió tantas cosas afuera entonces somos complementarios hasta para formar a otro desde nuestro rol ya ahora sí que biológico pero hoy que estamos más evolucionados que el hombre ya no tiene que ir a salir al a cazar al mamut que la mujer ya no tiene que quedarse a cuidar el fuego porque pues ya no es necesario verdad ya podemos hacer fuego ya aprendimos bueno pero no perdamos la esencia de lo que somos y que podemos jugar ambos roles porque somos duales pero desde el amor y desde de verdad hacer conciencia quién soy hacia dónde quiero ir en 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 qué contexto estoy plantado los los hay pueblos de oaxaqueños por ejemplo que ellos cuando tienen un un hijo que es homosexual hasta ahí todavía lo tengo yo claro porque luego ya sacan tantos términos que de verdad yo me confundo y ellos se sentían agraciados las mamas decían guau tengo aquí la fuerza del varón que me va a ayudar a cargar mis canastas en la agricultura y tengo la sensibilidad de la mujer pero no se polarizan se juntan en eso y y tanto van al campo como están en la cocina o sea de verdad es es se ve diferente y se siente se percibe distinto que el que lo que ves no ya en el contexto urbano entonces digo yo de verdad esta coordenada sí es para que reflexionemos un poco y y nos documentemos vamos a leer de dónde viene eso de dónde surgen los movimientos yo como mujer y que quiero orientar a mis estudiantes pues digo a ver de dónde surgió el feminismo de dónde surge el machismo que les dije desgraciadamente por ejemplo el machismo es como la hemofilia es una enfermedad que padecen los varones pero quien la transmite normalmente las mujeres entonces estamos en ese todavía seguimos en ese en ese juego que yo pienso es a veces hasta absurdo porque no nos documentamos entonces esta coordenada que tocó la sexualidad que nos invite a documentarnos y que nos invite un poco a sentarnos ahora sí que contes catlipoca a platicar el que todo lo ve el que todo lo sabe y está en todas partes para que nos vaya orientando nos vaya guiando a ver qué podemos hacer porque creo que yo veo situaciones de verdad que pienso se están saliendo de control todo preocupante sí claro sí 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 porque finalmente somos pertenecemos a un gran grupo que es la humanidad y que qué tipo de humanidad estamos creando estamos siendo de la que estamos participando entonces y que no nos dé miedo hablar de la sexualidad y y hablarla como es no porque además es hermosa es bella y maravillosa es como decía un día rolando en ese encuentro sexual amoroso ya olvídate de decir hombre con mujer mujer con hombre pero que sea amoroso y que de verdad sea un encuentro creativo eso es lo productivo no ahí ahí está de verdad generándose eso nuevo y eso nuevo que tiene que ser hermoso con esa fuerza que vemos en estas imágenes porque en estas imágenes se ve mucha fuerza mucha fuerza mucho tona bueno pues que se tona con sabiduría lo sepamos canalizar lo sepamos proyectar como esa águila que bueno no sé si precisamente sea un águila pero es un ave que representa así a esas aves rapaces y esas aves fuertes bueno pues vamos a defender pero algo con conciencia y verdaderamente resaltar la joya lo precioso que es la sexualidad porque ya la hemos manoseado demasiado creo yo así es para rescatar y huevo y cohet representa precisamente ese gozo no ese gozo y esa y esa pues doble como decía rolando pues si sabemos gozar y disfrutar la sexualidad pues puede ser algo que beneficie nuestra vida y nos enriquezca o si la desbordamos pues puede ser lo que nos lleve la perdición en muchos sentidos no y a la sobre todo a la pérdida de la tecnología a lo puro tonto sí pero incluso si se dan cuenta también la la el propio acto sexual puede llevar incluso a a estados mismos que que hoy en día son prácticamente desconocidos porque precisamente hay hay un problema de fondo que es que el que el propio sistema económico lo que ha hecho es que ha sido mezquino a la hora de formar a los seres humanos creen que un ser humano para que tenga formación tiene que pagar por esa formación cuando históricamente por ejemplo una civilización como anáhuac está organizada de tal manera que el individuo era formado por eso tenemos el tonalámate por eso existe tonalpohuali porque había una preocupación general por formar al individuo aquí no aquí o pagas o mejor como no te educo pues eres esclavo pero al no tener una formación que no estamos hablando de la escuela que conocemos porque hoy en día la escuela es una capacitación para el trabajo tristemente la educación acabó convirtiéndose en una capacitación para el trabajo pero vamos hablamos una formación humana entonces no tendríamos que preocuparnos por el respeto ni por ninguna cuestión de esas porque realmente todos tendríamos la conciencia de respetar lo que es cada uno no tendríamos que andar peleándose cómo quiero que me digas ni nada porque todos respetaríamos todos entenderíamos precisamente esas energías dicen que precisamente por ejemplo las artes marciales están diseñadas para que el ser conozca su potencial y una vez que lo conoce pierde la agresividad ya no tiene que ser agresivo porque conoce su poder pero en este caso estamos vemos las calles llenas de personas que desconocen esos potenciales entonces tienen esa 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 ansiedad y tienen un montón de vicios se dan cuenta todas todos los vicios que ha conllevado nuestra propia formación como sociedad no la ansiedad la depresión este la este lo que llamamos las parafilias la perversión lo que quieran todo todo lo que se deriva precisamente de no tener una estructura adecuada para formar no para educar para el trabajo sino para formar a los seres humanos para mí si algo me me anima a a trabajar en en este procedimiento de de devolver a la humanidad el conocimiento de anahuac a través del tonapowal y tonalamati es porque realmente confío en que este conocimiento va a ayudar a que muchas personas puedan ir generando esa formación ya desde sí mismos ya si no poseemos una estructura por lo menos cada uno tenga una herramienta para ir depurándose y y y tristemente también eso se se ha ido ha ido afectando a tal grado que hoy hay incluso hasta desprecio por la vida sabemos que en muchos países que llamamos desarrollados o que se dicen desarrollados la población está llena esa pique porque precisamente la gente ya no quiere tener hijos ya no quieren esa responsabilidad no quieren responsabilidad realmente se ha llegado a pensar que el sexo es básicamente el disfrute y es parte disfrute pero también sirve para que la humanidad exista porque si ya no existe la humanidad entonces ya pierde sentido todo lo que hay no en fin son una serie de 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 valores que creo que se han extraviado pero que creo que son nítidos en el tonal Pohual y en el tonal Amatl y que en esta trecena como decía Lili a través de este poder inmenso que tiene precisamente Tezcatipoca y su 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 identidad casi invencible y justiciera que es Isla Coliuki pues creo que tenemos la posibilidad de hacer luz en ese camino y ojalá y tengamos también la posibilidad de de servir para que otros puedan también buscar esa luz con nosotros porque nosotros estamos en ese camino no quiere decir que la hayamos encontrado la la estamos buscando pero por lo menos tenemos la conciencia de que necesitamos esa esa esos nuevos valores que que refuercen a la humanidad en este momento tan complicado en donde realmente se necesita no se necesita como tú dices yo también he pasado por el aula y es complicado a veces entender el cómo ayudar para que puedan las generaciones jóvenes encontrar su su camino y y también nosotros como padres no también no ha sido ha sido difícil que a nuestros hijos en este mundo que estamos viviendo pues tienen lo van a vivir y te pones a pensar incluso de cuando yo no esté bueno ahí les va a tocar quizá vivir algo si no si no encontramos las herramientas les va a tocar vivir algo todavía más desbocado que esto no entonces pues para como como siempre lo hemos estado diciendo la trascendencia precisamente es eso no que me hagan un monumento no que se acuerden de mí que pongan mis nombre con letras de oro no es dejar acciones que sirvan para que los humanos que vienen puedan encontrar el camino en eso que que podríamos decir ha sido una noche no ha sido una larga noche pues creo que nosotros podemos a través de de esta maravilla que es el tonalámate ofrecer una posibilidad de de luz una alternativa sin duda así es y esa alternativa también se nos presenta todo el tiempo y está reiterada con todos los inicios y todas las oportunidades de cambio que se que se manifiestan en el tonal Pogual y particularmente hoy pues con el numeral uno estamos de nueva cuenta al inicio de un nuevo segmento de tiempo que es el principal el que le da su dinamismo y vida al tonal Pogual y una oportunidad también no solamente de iniciar algo sino de reflexionar acerca de ciertos temas específicos que precisamente están implícitos en las imágenes y en la filosofía que denotan el numeral uno por lo tanto está asociado a los inicios y también está asociado al fuego al señor el señor del fuego el señor del calor el señor de los ciclos chutecutli si encarnando el fuego está al principio de todo porque el fuego termina y reinicia o sea chutecutli en realidad no es que sea el de el el fuego el de inicio sino que es el fuego termina e inicia o sea está en el en el en el límite entre algo que termina y algo que que inicia porque el fuego arrasa purifica y permite que algo nuevo surja así que chutecutli el señor turquesa el señor del fuego el señor de los ciclos está presente de manera muy evidente aquí a través del numeral uno una vez más y siempre lo vemos al principio de las tercenas al principio del tonal Pogual y al principio de las eras al principio de los de muchos muchos ciclos grandes y chicos está chutecutli presente el otro acompañante de esta de este numeral además de chutecutli es el el colibrí gris esta pequeña ave que encarna una una fuerza inusitada una velocidad y unas cualidades este pues grandiosas para un ser tan pequeño este el colibrí gris bueno pues también añade características y cualidades específicas para esta coordenada que vienen precisamente con el numeral c la semilla el uno el inicio a chutecutli lo podemos identificar con con esta ciclicidad con ese cambio con esa posibilidad de de purificación que tiene el fuego de hacer que que aquello que hemos sido pueda pueda limpiarse pueda aprender cada ser humano a a hacer esa depuración del fuego es ese como símbolo funciona de esa manera también el fuego es como como bien lo lo hemos comentado el fuego es chutecutli es una representación del calor de toda la energía calórica de la intensidad del calor y ese calor es precisamente lo que nos hace estar vivos de verdad me me parece una maravilla por eso lo decía al principio la la conjunción que hay hoy de de númenes porque tenemos eh a hue huecoyotl la cuetspali y que ya vimos que es mucho tona es es esa energía como bien lo decía Lili que trasciende incluso los sexuales esa energía como de de vida esa energía que nos mantiene vivos es esa emisión primigenia que hizo posible que esta conciencia y que todas estas conciencias que estamos aquí existan no entonces en primer lugar es ese calor pero además ya cuando cobra la forma concreta de fuego de ese fuego azul porque es el señor turquesa ese fuego eh su su capacidad para eh purificar es indiscutible no sabemos muy bien que que cuando incluso hoy en día cuando nosotros utilizamos fuego podemos hacer que algo que incluso no no es este tan fácilmente asimilable por nuestro cuerpo a través del calor la cocción se convierta en alimento que nos puede eh nutrir los antiguos mexicanos utilizaban el fuego de una manera simbólica tajante para eh hacer quemas sistemáticas en sus basamentos y marcar cambios de ciclo o de plano marcar un final de ciclo y vámonos para otro lado el fuego era un símbolo que siempre está presente para eso entonces hoy tenemos esa convergencia del fuego calor energía sexual no todo eso todo en sí es tona pero bueno además ya veremos más un poquito más adelante eh la imagen la imagen mántica que no es menos que todo eso viene de verdad una 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 coordenada a partir de medio día muy interesante y nada me voy a adelantar un poquito a decir que así como tenemos el rojo y el azul de Cuechpaling también tenemos a a Xutecutli con el calórico del fuego y además tenemos a Tlaloc si Virayaya está a Tlaloc o sea realmente tenemos los dos eh las dos potencias el calor y el agua juntas y además tenemos eh esa esa energía vital eh preciosa esa energía creativa y a Cuechpaling que eh que está representando en su propio cuerpo sus dos colores entonces creo que es una coordenada eh maravillosa la instrucción que nos va a venir en un momento más acerca del tonalámatl sobre las imágenes mánticas va a venir a redondear de una manera hermosa este inicio de esta trecena que para mí eh implica tengo toda la intención toda la voluntad de aprender de cerrar esta vuelta de cincuenta y dos días esta tercera vuelta de cincuenta y dos días de esta cuenta de doscientos sesenta de una manera brillante ¿No? Para para dar comienzo a la siguiente vuelta verdaderamente purificado, crecido, eh tonado y sobre todo más sabio y depurado, ¿Qué es lo que finalmente se se busca a través de este tonalámatl? Sí, Xutecutli, el fuego, y el fuego sabemos que eh no, el hombre no creo el fuego, el fuego ha estado desde que empieza el tiempo y el fuego eh es alquímico, el fuego purifica, el fuego transforma, el fuego hasta arrasa con con todo, ¿No? Entonces es es de verdad una fuerza, por eso yo digo dicen mi espíritu, cuando hablan del cuerpo dicen lo lo asocio con la tierra, ¿No? Eh agua pues mi sangre, ¿No? Eh el aliento pues el aire, pero el fuego es el espíritu, entonces es es algo de verdad eh cuando piensas en tu espíritu y lo relacionas con el fuego dices sí tengo ese ese poder para para transformar, para dar calor, para eh cuando estás en medio de de la imagínate una noche con tormenta y pláloga todo lo que da esa humedad, ese olor de la tierra y buscas un refugio y te metes a una cueva y estás ahí en la presencia de ese espacio primigenio y prendes una hoguera y hasta oyes como cruje eh el fuego cuando estás haciendo lo suyo, de verdad estás en otro momento, estás en en la capacidad de reconocerte, de sentirte, de apreciar cada uno de los elementos de la naturaleza que te están recordando tu propia esencia, ¿No? Porque eres parte de ella, entonces aquí está el fuego para recordarnos eso, dice maestro ¿Cómo puedo evitar que el fuego me queme? Y le dice pues conviértete en fuego, ¿No? Y el fuego también en en una en una cita que habla del amor loco, dice se inmoló en una hoguera para que sin él ella por fin pudiera ser. Y recordé esa parte del mito en donde eh ya Nanahuatzin como sol pide que todos los los seres creadores que todos los dioses también se arrojen, ¿No? También se inmulen en la en la gran hoguera en ese fuego eh mítico que está ahí en el relato y entonces cuando todos se ofrendan se empieza a mover ese sol y empieza a correr el tiempo y cuántas historias y y relatos y mitos hay de cómo el fuego le es entregado al hombre, ¿No? Y cómo el hombre empieza su proceso de evolución también si lo vemos así a través de de tener de poseer el fuego. Bueno pues que ese fuego verdaderamente hoy nos dé a nosotros la pauta para resignificar nuestro actuar, nuestro ser y nos reconozcamos de verdad. Y luego el ave que la acompaña, esa ave que siendo tan pequeñita es, tiene tanta fuerza, tiene tanta voluntad, se mueve, se desplaza, sube, baja, va, viene, y además es el mensajero, recordemos que dicen las mariposas y los colibríes son esos animales que escogieron para que fueran los mensajeros del más allá. Entonces, bueno, que cuando vayamos a la ensoñación, pensemos en que el colibrí nos va a venir a visitar y nos va a traer el mensaje que estamos buscando, las palabras que necesitamos para para aquello que queramos resolver. Y además él, como siendo tan rápido, tan veloz en su movimiento, las alas necesita tanta energía, imagínense cuánta energía tiene ese animalito para poder moverse así, tan rápido, ¿No? Y termina el día y ¿Qué hace? Se va al reposo total, casi pareciera que muere, hace lácteos, muertes, y luego otra vez, y ahorita que hablabas del fuego y tlaloc, me acordé de una investigación que se ha hecho sobre el agua y cuando la calientan y todos dicen por qué el agua demora a veces en hervir y dicen que porque conserva la memoria de que fue, fueron cristales de hielo cuando estuvieron en la nube, entonces por eso se resiste un poco a a hervir de manera pronta, se demora un poquito por esa memoria que tiene. Entonces recordemos que aquí este fuego está aquí para también hacernos recordar esa memoria de esa humanidad anterior y que este despertar que estamos teniendo en este inicio que viene muy tonado y muy cargado de energía sea así fuerte, potente, pero tonado, pero con una causa y una que sea la causa grande, no hay que ser rebelde, pero con causa, y que aquí está el fuego para para dar inicio a lo que nos vayamos a proponer desarrollar en esta trecena que verdaderamente va a estar, yo digo, pues Nahualica, ¿no? Porque va a estar Tezcatlipoca muy presente. Ahí está, Tezcatlipoca. Y sobre todo lo que, exacto, lo que Tezcatlipoca nos viene a decir, a ver, eso es lo que ves, bueno, a ver, cierra los ojos tantito, ¿no? Búscate hacia adentro, bloquea ese sentido, es como ese encuentro de la nariz, ¿no? De la nariz y de, y de la lámpara, pues así a lo mejor nos toca ahora bloquear un poco lo que, lo que estamos viendo afuera para verdaderamente encontrar las soluciones a lo que nos esté preocupando y dejar de preocuparnos y ocuparnos. Y ahí están los elementos para hacerlo. Así es, todo inicio implica una nueva oportunidad para corregir y para hacer mejor aún. Tlaloc, tercero de los números que acompañan hoy, una coordenada cien por ciento masculina como lo signó Rolando desde el punto de vista de los números que se presentan, no porque lo femenino no, 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 no está implícito hoy que hablamos de, de discriminación sexual y todas estas cuestiones, pues aquí está presente esta, esta idea, ¿no? Y hay que matizarla precisamente para que no se malinterprete. Vamos a pasar a las imágenes de pronóstico donde vamos a ver algunos detalles ya más específicos de la experiencia humana y lo que se propone precisamente para, para, para llevar a cabo y aprovechar y continuar en, en, en el camino del, de toda la mamá. Vemos en la parte de abajo una plataforma, un basamento, ¿sí? Un basamento donde se llevan a cabo rituales y ceremonias y vemos ahí al oficiante, típicamente pintado todo su cuerpo de color negro y que está llevando a cabo un, una punción bastante notoria, bastante elocuente, con una espina de maguey en la que él mismo se está clavando o haciendo una punción, un corte con esa espina de maguey de la que sale dos chorros grandes de sangre, ¿no? Uno que rodea la, la, la espina misma y la otra que sale de manera muy notoria hacia arriba, ¿no? En, en, en un chorro bastante grande, de tona, pero que está rematado por flores, es decir, ese, ese es un líquido precioso, es el líquido de la vida, es el tona mismo que corre por el cuerpo del ser humano a través de la sangre, pero en este caso el acto que está llevando a cabo este hombre es un acto precioso, es un acto sagrado, no es un acto de barbarie, ni un acto de, de masoquismo, ni mucho menos, es un acto que, que refleja su, su impecabilidad y que refleja la intencionalidad que tiene esta, esta acción tan específica. Él está otorgando su tona, ¿sí? Porque también al mismo tiempo está siendo recíproco y al mismo tiempo está forjando precisamente su actitud de guerrero, está forjando su voluntad y está forjando también, pues, su, pues, todo su espíritu de esta, de esta manera. Era uno de los actos primordiales que sabemos que están, pues, de manera muy prominente, no solo en el Toralámat, sino a lo largo de todos los, los Amoshting, esta cuestión del autosacrificio. No hablamos del sacrificio a la manera que nos lo platican al Discovery Channel o, este, nos platican en la escuela, sino el sacrificio entendido de esta forma, como un acto que uno mismo se inflige a sí mismo, para poder forjar nuestra propia, nuestra propia voluntad y nuestro propio ser. En la parte de arriba, y hablando de tona, tenemos nada menos que al señor Donatio. Tenemos al señor Donatio, tenemos al sol mismo, al astro que reparte la energía, el calor, la luz, a todos los seres vivos, y bueno, pues, ahí vemos cómo desciende su personificación, sí, su antropomorfización de esta, de este númen, a través del señor Donatio, que viene precisamente descendiendo desde el sol, y además lo viene haciendo en una actitud de guerrero, puesto que en una mano porta el tepostli, porta la, el hacha, y en la otra, precisamente, las espinas de maguey, y la lesna de hueso, elementos primordiales, como ya lo mencionamos, del acto del auto sacrificio, ese ritual personal que ya mencioné, y que bueno, tiene una, una intencionalidad muy específica, y que pues en este caso, él también nos viene a recordar que ese tona, esa, 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 esa energía, también hay que de alguna manera, este, devolverla, o de alguna manera, este, participar de ese ciclo de, del tona, así como el tona fluye en un ciclo por todo nuestro cuerpo, bueno, pues de la misma manera, hay que, que esa energía que nos otorga el sol, es una energía que nosotros también tenemos la obligación de devolver, no necesariamente punzándonos, no necesariamente sangrándonos, sino precisamente ocupándola de manera adecuada. Muy completo y muy inspirador, muy, muy completo y muy inspirador el, el tonalí de hoy, porque para terminar, o sea, para terminar de completar todo esto, tenemos además a Tonati, tenemos a Tlaloc, tenemos a Tonati, tenemos a Xitekutli, tenemos a Ayahuasca, tenemos a, también a Isla Koliuki, tenemos todo completo el, el panorama, con fuerzas que son creadoras y fecundas, sobre todo, ¿no? Todo, todo eso, yo, yo hacía la alusión a la parte masculina también, por eso, no, no en el afán de, de excluir la otra parte, sino también hacer conciencia de que, de que también la energía masculina es positiva, no es negativa, no es una, no es una energía mala ni destructiva, sino todo lo contrario, y que hoy permitir que fluyan esa, esa capacidad de, fecunda, esos valores que implica la, la parte masculina, tanto en hombres como en mujeres, es importante hacerla, hacerla brillar hoy. Hoy tenemos además, eh, la presencia de dos dioses muy viejos, tenemos por un lado, a Huehueteotl, y también tenemos por el otro lado, a Huehueteotl, que es Xutecutli, o sea, tenemos también sabiduría, esa sabiduría se refleja en algo que tiene, eh, eh, tonatio en la mano izquierda, en la mano así, en la mano izquierda, es difícil entenderlo porque viene descendiendo, pero no, es la mano derecha, ya no sé, no, la, en la izquierda trae, eh, la espina de maguey, la lesna de hueso, y la mano derecha trae, eh, el tepostli. El tepostli es un símbolo también de autoridad, de, es un símbolo de justicia, y vean nada más que tenemos al pleno justiciero, que es Isla Coliuki, con esos ojos cubiertos, eh, y también es punitivo, Isla Coliuki, y ahí viene el tepostli, pero también tenemos las espinas del otro lado. Eh, en la imagen inferior, justamente como, como lo decía Gerardo, no, no está, es, es un símbolo, y ese símbolo precisamente nos está, eh, diciendo que el valor es precisamente, o consiste, en la entrega del tona, en entregar el tona, en darlo, en hacerlo circular, ¿no? Si se dan cuenta cuando dicen, no, es que los pueblos de Anáhuac sacrificaban para darle al sol, porque eran tan tontos, que creían que el sol estaba pidiéndole sangre para comer, no, señores, eso no tiene que ver, si aquí vemos en un documento original de la época, eh, de Anáhuac, estamos viendo cómo, eh, Tonatiu está descendiendo y trae el lesna de maguey, eh, lesna de hueso y espina de maguey, está, eh, reclamando autosacrificio. El autosacrificio es eso que estamos mencionando, es entregar el tona, eh, de una manera favorable, y poco egoísta, sobre todo, ¿no? Entregar el tona también implica entregar a el tona hacia los demás, es un acto de de generosidad hacia los demás, es un acto de entrega hacia la comunidad, hacia los otros, es decir, este este símbolo que estamos viendo, y si ustedes prestan atención en los detalles, es muy importante. Eh, tenemos una continuidad con el tonali de hoy, porque del tonali que está terminando hoy, teníamos a también al mismo oficiante pintado de negro, que estaba realizando un acto de purga, se estaba depurando, una vez que está depurado, entonces puede entregarse, entonces puede darse a los demás. Eh, una vez que llegas a ese nivel de depuración, ¿para qué lo quieres? Ese nivel de depuración para ti, ¿no? Para los demás, para entregar a los demás tu tu trabajo, tu obra, lo que haces, y compartirla con con los otros, ¿no? Eh, y ese es precisamente ese acto, hacer circular el tona, quiere decir que después de todo ese esfuerzo tan grande que viene en cadena de tona catecutli, tona catecutli, que hacen ese ese autosacrificio eh originario primordial o primigenio, del cual se deriva toda la existencia, eh, que finalmente tona catecutli también es es el maíz, es sin teotl, y ese maíz es lo que te da de comer, lo que te alimenta, el alimento en general, todo el esfuerzo que se hace para que ese alimento llegue hasta ti, entre en ti, pues obviamente es algo que tú tienes que retribuir, es algo que no se paga con dinero, es algo que se paga con actos, eh, hacia los demás, actos que no son egoístas, y justamente, eh, al entregar esos actos, lo que lo que obtienes precisamente es tu propia depuración, así que no hay pierde, como dicen, es ganar, ganar, no, el entregar el tona. Así hay que hacer circular el tona, justamente. Así es, así es, entonces, estamos iniciando precisamente en esta coordenada de integración, este uno implica cuando todo está junto, cuando todo es semilla, cuando todo está en una sola parte, y a partir de mañana, ya vamos a comenzar a desdoblarlo, a convertirlo en la dualidad, a visualizar la dualidad que nos plantea esta trecena, después la, la, el, la, el tres, el número tres que nos implica ya la creación de un tercero, el cuarto que implica la solidez, el quinto que implica la transición, vamos a comenzar a avanzar sobre eso, pero hoy necesitamos esa conciencia integrada. También es importante, eh, mencionar que el, el, el númen, o los númenes que estamos viendo aquí, eh, se manifiestan, o, o, o son, pongámoslo de esta forma, tenemos los númenes para poder comprender, eh, el tipo de irradiación energética, calórica que vamos a tener hoy, esos númenes los, eh, lo representan, pero sobre todo es importante entender que todos esos, es, es, esa, esa irradiación y esos númenes se manifiestan directamente en nosotros, ¿no? ¿No? Nosotros vamos a tener hoy bajo nuestra, eh, disposición, toda esa energía tan sobrada que hay, con, con Xutecutli, con, eh, Huehuacoyotl, que es la, la potencia y la energía creativa y la energía sexual, con el sol tonando sobre nosotros, o sea, vamos a tener una gran cantidad de energía, eh, disponible para el día de hoy, y creo que vale la pena una vez más enfatizar, en este caso, eh, la ritualidad una vez más, ¿no? Porque finalmente todo esto que está haciendo el oficiante, lo está haciendo en un acto, eh, en un contexto ritual, está sobre un basamento, está ataviado perfectamente de color negro como, como oficiante, entonces, todo eso implica, eh, hacer conciencia de la, de la responsabilidad que implica tener ese tona, estar vivos, decidir estar vivos, decidir existir, bueno, pues implica también la responsabilidad de ese tona, conducirlo bien, utilizarlo muy bien, y sobre todo sacarle mucho provecho, no solo para nosotros, sino para todos los actos que benefician a los demás. Me quedé pensando en esta imagen mántica, en donde el hombre está mostrando la gran fuerza que tiene a través de ese tona que brota, ¿no? De, de su corazón, porque pareciera que se está punzando cerca del corazón. Así es. Ah, brota de su corazón, o sea, ese gran, el corazón, cuando hablamos del corazón, eh, entendemos, porque eso es lo que, pues, ahora sí que se ve socialmente y está, eh, manifestado así, pones un corazón, inmediatamente piensas en el amor, inmediatamente piensas en fuerza, en, en vida, eh, hasta ese loop, du, loop, du, loop, du del corazón, ¿no? Te pone en movimiento, te pone en marcha. Entonces, él está mostrando la grandeza de su corazón, está mostrándonos cómo sale de él, ese gran flujo de, de, de sangre, de ese líquido, de ese lalo tonado que trae ahí, porque somos en gran cantidad de agua. Yo digo, ¿en qué momento podemos nosotros mostrar eso o sentir esa fuerza que tiene ese tona en nosotros? Bueno, cuando nos ponemos a hacer ejercicio, por ejemplo, y que se mueve y se pone la sangre a galope, ¿no? Y sientes cómo te recorre todo el cuerpo y te ves al espejo y estás todo colorado y ahí dices, sí, yo tengo esa energía adentro y ya la puse en movimiento, ¿no? O cuando por ejemplo ves algo que te entusiasma, te llena de gozo, igual sientes cómo se viene, ¿no? Por ese júbilo, ese, eso que se te despierta, toda la sangre se activa y también recordemos que cuando te pones iracundo igual la sangre te hierve, ¿no? Hasta dices, me hierve la sangre. Bueno, pues hoy toca asumirnos responsables de ese tona que está ahí y que se puede activar y puede generar, podemos volvernos así, esos soles que se ven arriba, ¿no? Ese sol que está descendiendo el hombre desde el sol todo tonado, es natio, así nosotros cuando ponemos la sangre a galope nos podemos poner como esos soles. Y sí, a ver, si ustedes recuerdan una experiencia en donde estuvieron cerca del ser amado, quien sea o lo que sea que te despertó esa parte y te activó porque sentiste cómo se instaló la punzada donde ya saben ustedes, no se ponen todos tonados, no se ponen todos emocionados, no se ponen todos creativos, claro, y dices, wow, no, yo puedo, y sales, y sí, estoy feliz, y dicen, ah, está enamorado, está ilusionado, bueno, pues eso es la sexualidad, ¿no? Desde el punto de vista platónico, decía, el acto sexual es capaz de reflejar la idea de belleza, pues puede mostrarte útil de diversas formas, útil para la procreación, útil para el reforzamiento del vínculo familiar, útil para mejorar la calidad de vida, entonces ahí está, o sea, y estaba leyendo algo que dice Michael Foucault de la sexualidad y dice, la sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de nuestra libertad, la sexualidad es obra nuestra, es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo, a partir y por medio de nuestros deseos, podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación, el sexo no es una fatalidad, no, el sexo es una posibilidad de vida creativa, pero tenemos que de verdad ser creativos amorosos, porque igual podemos crear monstruos, entonces no, vamos a resignificar esa parte, como dice Oscar White, en el arte, como en el amor, la ternura, es lo que da la fuerza, la ternura, entonces fíjense cómo se mezclan todas estas ideas y estamos viendo cómo están en en armonía con todo esto que nos muestra esta filosofía del semanáhuac, entonces ahí está el secreto, ahí está la manera para lograr algo, entonces yo quise escribir el conjurón de esta forma, yo soy uno lagartija, en mí se dan las fuerzas opuestas complementarias, soy fuego, soy agua, más aún, yo soy huehué coyote, la sexualidad, la posibilidad creativa, yo soy el sexo como forma de comunicación, el conocimiento del otro y también el autoconocimiento erótico, yo pleno de sabiduría, resignifico la sexualidad como el dar y el recibir amor, placer, fuerza creativa que pone la sangre a galope para vivir el aquí y el ahora, con conciencia plena, puesto en este momento sexual presente. excelente, así es, ya ven el cúmulo de ideas y de reflexiones que se generan con la combinación de todos los elementos que se van confluyendo en cada una de las coordenadas del Todalama, es muy interesante como la combinación de elementos precisamente generan discursos y reflexiones pues muy variadas de muchísimos temas tan diversos y que sabemos que al final todo está relacionado, porque nada está aislado en esta en esta cuestión, aquí todo tiene que ver lo astronómico, lo sexual, lo psicológico, lo filosófico, lo social, lo político, lo emocional, todo está presente en esta en este conocimiento y en esta sabiduría. Así que, bueno, pues, una oportunidad, un inicio de trecena, en el que hay que resignificar la sexualidad y muchas otras cosas, y es que también tenemos que estar presente, tener presente en Tezcatlipoca y Chica y Tlacoliuqui, 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 el señor de la de la penitencia, el señor del castigo y por la transgresión, aquellas transgresiones que son, este, pues, dañinas, porque no todas las transgresiones lo son, pues ahí está Tlacoliuqui para para aplicar el castigo y la y pues la la pena adecuada por por el acto que se haya realizado y en proporción del del daño que se haya causado. Bueno, pues, esto es todo por el día de hoy, les agradecemos mucho su atención, lo disfrutamos mucho esta esta sesión, y también les agradeceríamos compartir nuestros programas, nuestros textos, nuestras imágenes, pasen a YouTube, suscríbanse a nuestro canal y pasen a Facebook y a Instagram, a donde tenemos textos, imágenes y videos que publicamos todos los días para precisamente poder generar la conversación y sobre todo la la reflexión acerca de las temáticas que nos propone el Tonopahual. Yo les dejo un fuerte abrazo a mis compañeros, también un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan todos los días, gracias Rosario por estar una vez más aquí con nosotros, es un placer. Saludos Rosario. Es un placer este, eh, contar con tu presencia, y bueno, pues, les dejo un fuerte abrazo a todos los demás que nos ven en Facebook y en YouTube, y nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente día. Ah, una última cosa, una última cosa, hay pulque, hay pulque en la trecena. Ah, excelente. Por supuesto. Hay pulque. Así que como siempre, como siempre, pues está presente. Como buena trecena del Huitzlampa. Claro. Y como siempre, la oportunidad de tomar pulque una vez más durante toda la trecena, así que ya sabe. Salud. Muy bien. Cuídense mucho. Excelente día. Saludos. 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 Gracias.